Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí andamos en el Estadio Enrique López Cuenca, miércoles 22 de mayo. Y para qué nos vamos a engañar, primavera, verano, vaya calor que hace aquí, por favor. Madre mía. Y aquí lo ven, todo preparado para el desafío NERJA, que lo organiza el Punguilla, buenos atletas va a haber esta tarde aquí, en el López Cuenca. Pero antes se celebra el ya tradicional trofeo de San Isidro, y aquí es donde nosotros vamos a participar. A las 6 y 20 de la tarde, correrá Hugo el 1500, que allí lo ven agachadito, y ya preparado para calentar. Y como ya les digo, vamos a correr un 1500 aquí en casita. La mejor marca que tenemos es 413, que la hicimos aquí precisamente hace un año. Así que bueno, no nos estamos dedicando este año al 1500, pero sí que es verdad que nos va a venir muy bien para el tema de los obstáculos, y para probar si estábamos rápido o no lo estábamos tanto. Así que a las 6 y 20 creo que hay dos series, no sé en qué serie correrá Hugo, y veremos qué tal están. ¡Gracias! 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 Jairo. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Mi calor sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma. Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Jansy, con Charco en un arrastro. Trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!